¿Qué tal bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal más chingón de todo Washington, el que controla las 509. Me presento, mi nombre es Antonio y están en el Merrap and Games. Como siempre, en esta sección de ¿Qué opinas? Estoy al lado de mi carnalito, the one and only, el motherfucking, el vicepresidente del canal, el 509. El 5 C-R-A. That's right, baby. ¿Qué hubo las pandillas? ¿Cómo andamos? ¿Qué transita, bro? ¿Qué hubo las...? Andamos al 100, yo creo que sí. Mi gente, están aquí en la sección de ¿Qué opinas? Y el día de hoy venimos con algo súper, no súper fresco, pero algo que está muy ahí, muy viral en las redes sociales por declaraciones que dieron en este evento. Así que vamos a una vez más a dar nuestra opinión a lo que sucedió en la Red Bull Colombia 2023, la Internacional de la Red Bull, Hernancito. Brother, ¿qué opinas, carnalito? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Veredictos, resultados que te sorprendieron? ¿Qué has visto en las redes sociales, carnalito? Dime un poquito, ¿qué opinas de la Red Bull? Pues me pareció a toda madre, me pareció muy chingón, me latió un buen que haya sido un sold out, para empezar con eso, ¿no? Sí, carnal. No, se quedaron sin boletos, ya no había, no cabía ni un alma más ahí, estaba hasta su pinche madre también, debo de reconocer que los organizadores del evento, o no sé quién se encargue de hacer como de que los participantes caminen para allá y que suman por acá y todo eso. Los organizadores de... Bueno, de ese pedo, la neta, qué bien estaban, qué bien, qué... Sí, ¿no? Qué bien, que estaban muy, muy bien coordinados, bro, salían los participantes hasta cierto punto y les decían, no, tú para allá, tú para acá, para que se fueran cada quien aún a su lado. Había alguien que los coordinaba. La neta, me gustó mucho, nunca había visto eso, dado a que todos los escenarios de Red Bull pasados eran muy diferentes, que eran básicamente como simulando la plaza, ya que todos estaban en la misma explanada y nada más estaban en las bancas a los alrededores y bajaban ahí, ahora sí que a la explanada, cuando tomaban el micrófono, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando era su momento de... A lo que lo hacían ver como el escenario, ¿no? Pero esta vez fue bien diferente, estaban en otro lugar, tienen un... Se tuvieron que... había un... un... un walkway. Simón, Simón, ahí como... Un pasillo, digamos. Un pasillito. Un pasillo, y llegaban hasta cierto punto. Y hacían las presentaciones de cada nombre y hacían el cambio de cámaras y ese pedo. Chingón, ¿eh? Sí, se vio chingo. Más o menos algo... fue algo similar al escenario que tuvieron en... en México, porque caminaban hacia el centro de la... Sí, sí, ok, ok, ok. ...de la pista, pero aquí fue diferente, pues, porque el escenario era totalmente diferente, pero me gustó mucho eso, que los... los pequeños ratos que los camarógrafos, este... hacían ver o... o en las tomas que nos ponían de... de los participantes... participantes caminando al escenario. Simón. Se veía muy bien cómo estaba toda esa coordinación, me gustó mucho. Me hicieron sentir que estaba ahí en el pinche... los camarógrafos, la neta, se la rifaron. Me hicieron sentir que estábamos ahí a un ladito del escenario, muy, muy bien, muy de aquellas. Y, pues, con respecto al... al resultado, digamos, que el campeón fue Chuty, ya muchos sabíamos, la neta, que... que iba a salir así, ¿no? Que incluso, pues, hay yo, que soy... Tú la habías... tú la habías... este... Ya la habías mencionado en el... en el qué opinas que habíamos hecho anteriormente. Simón. Que iban con ese potencial de que hubiera el top 3 de tener Asesino o Chuty, que era más... se miraba más como para Chuty, porque tú tenías... Sí, llevaba menos presión. Tú tenías una teoría acerca de eso. Sí. O, este... ¿diste tu opinión acerca de eso? O, se dio el participante que tú mencionaste, resultó campeón y... chingón, ¿eh? Muy... muy buena... Aparte de que, pues, iba sin... sin tanta presión como Mau, ¿no? Mau, sí, lo llevaba... Llevaba mucha presión en sí y por su... ¿Era la décima? La décima participación que tiene en Redwood. Sí, brother. Sí, sí. Iba a defender otra vez el campeonato. Ya eso... Sí, bro. Es un chingo de presión. Ya... Y luego, en el papel que él se metió de pinche del... del malote, ahora sí. Sí. Antes era el... era el asesino, pero, pues, con su... ¿cómo se llama? Con su... Con su... Arito ese de... de angelito, ¿no? Como... Órale, órale, Simón, Simón. ¿Cómo se dice? El este... Lauro... Ah, no sé, güey, pero ese... Lo que tienen los angelitos aquí arriba, güey, en el... ¿Cómo era este... No, no sé ni cómo se llama? Bueno, pero hace pedo, así se ve. En inglés es el Halo, ¿no? Ándale, Halo. Yeah. Pues, en ese... Antes se me hacía como que... Él iba todo con su... En su papel de... De asesino, pero no iba del malo. Simón, Simón. O sea, esta vez... Esta vez sientes que fue con el papel de... De villano, ¿no? Sí, de villano. Eso le metió todavía más presión. Ahora hicieron el... ¿Cómo se llama? Los de cara... Cara a cara? ¿O cómo se llama? El... El Face Off, ¿no? Face Off, ándale, ajá. No, cara a cara, ese es otra... Es una liga, ¿no? No sé, no sé, bro. Ah, bueno, pero... Ese no nos debimos. Ah, bueno, ajá. Después de que hicieron eso, te hicieron ese... Ese clip. ¿Cómo viste ese asesino? Este, lo viste como medio alzadillo... Ah, muy metido en el papel, ¿no? Muy, muy justificado. Muy metido en el papel, hasta sentí en un momento que... Que no era él, que estaba actuando, que estaba yendo más allá. Sí, no, yo también sentí eso. Sí, que estaba actuando. Y sí, lo comprobamos, ya ves, al final del torneo, cuando lo entrevistaron, ya se le vio más normal. Más normal, eso estábamos comentando, ¿verdad? Sí, ahorita que lo mencionas, estábamos aquí viéndolo, vimos las semifinales, el puesto para tercer lugar aquí en el estudio, ya en vivo se podría decir. Sí. Y, este... Al final, cuando dieron esas declaraciones, y como comentas, que empezó a hablar asesino, ahí se miraba como más tranquilo, ¿no? Como que ya había... Ya se había bajado muy... Se había llevado Mao cuando se enfrentó a este Chuty, pero, pues... Sí, sí, sí. Pienso que... No necesariamente, porque igual pienso que estuvo bien la réplica. La neta, ahí después de la... después de cuando... en la réplica fue cuando... Oh, porque esa también la vimos en vivo, ¿verdad? Sí, siento que Mao se desinfló. Fue en cuanto ya no vio la... como que la banda lo estaba apoyando. La respuesta, ¿verdad? Ya no vio respuesta del público. Siento que se desinfló. Siento que empezó ya nada más a... Como que ya nada más decía sus... Las frases o lo que aventó ya nada más por rimarlo. Ya no necesariamente iba con esa... Agresividad, con esa intención de responder, ¿no? Sí, a huevo, a huevo. Y qué opinas de lo... De los... De los resultados que estaba dando el Arcángel, ya después de ver que vimos ahí lo de los cuartos. Que sí te cambió tu pensar de él o algo así como de decir, ok, ya ves que habíamos comentado que no estábamos muy seguros o que no nos hacían mucho a la idea de que estuviera... Fíjate, es que presente un artista de ese calibre porque iba a afectar. Que hasta un punto yo siento que sí afectó por lo mismo que lo utilizaron en un round. Afectó, bueno, no sé ya, la neta, de eso sí no me gustó en la final, que lo hayan metido o que el jurado haya sido partícipe de esa batalla, la neta, no... No me gustó, no me gustó. Pero otra cosa que no me latió, brother, fue que poniéndole atención a los videos... Puedes darte cuenta cómo los otros jueces están en su papel de juez, están juzgando las rimas y él está más como un espectador. Sí, sí, que está. No está como un juez, o sea, sí está, o sea, sí estaba dando su... A lo mejor sí usó su criterio para dar una calificación, para, you know, para dar su voto o su veredicto, pero siento que más se dejó ir por el impulso de los gritos del público. No estudió bien... Y las emociones, ¿no? Sí, sí, la rima sabia, incluso hubo unas que la súper celebró, cuando los jurados estaban a su lado, la neta, no, o sea, pueden haber dicho, o sea, fue buena rima, pero no tampoco para levantarte del asiento y, you know, festejarla de esa manera. Simón, Simón. Eso fue lo que no me gustó, porque ahí me di cuenta que él lo estaba disfrutando más como espectador que como jurado. Que juzgando. No me gustó eso. Él estaba viendo qué le gustaba antes de juzgar lo que estaba escuchando, ¿no? Para ver si era... Sí, de huevo a huevo. Es que tiene ese factor de que no es tan... que no está empapado en lo de la cultura, se podría decir, porque es su primer evento, y él ya ves como dijo de un comentario que ahora ya es fan. Antes no era fan, antes él nada más sabía que había batallas de rap, y ahora es un fan porque tuvo la experiencia de estar en primera fila y... Sí, pero sí, qué huevos de cabrón, ¿no? Qué huevos de cabrón que en su primer... apenas va conociendo este movimiento y se aventó unas barras. Se rifó, ¿no? Se rifó. No sé si fue frío o que lo que haya sido, se escuchó bien. Luego, luego, pues se escuchó como un real MC que agarró... ¡Ay, güey! Que agarró bien ching... la neta, agarró bien el micrófono y se escuchaba bien seguro de lo que estaba diciendo. En un momento como que sentí que hasta me puse como sentí como... Como nervioso, ¿no? Nervioso, bro, de ti. Pero sí lo hizo bien. La neta, también algo que sí puedo decir que a este Nitro sí lo vi batallar bien, pero no fue para arriba. Incluso se quedó como estancado. Iba bien, pero se quedaba estancado como que hasta él siento que no hizo nada, las cosas nada más. Lo hizo todo muy... lo hizo bien, pero él sabe, o estoy seguro que... que él sabe que se quedó a un nivel todo. No fue, no, no le fue, no. Fue incrementando su poder conforme fue pasando de rondas. Sí, mon. Como que siento que iba su despego chido, pero en un momento se quedó como... Siento que eso le pasa mucho. Ya ves que durante las batallas te comenté que eso yo notaba mucho de él. De que llegaba un punto donde ya después, este... para las finales, cuando él llega a una final, se siente que ya está súper desgastado. Que ya, este... como que ya no se ve tan fresco, ya no se ve con esa misma energía. Se ve con la misma agresividad de soltar su freestyle, sus rimas, pero no se ve ya con esa misma... Este... como energía de dar cierta calidad. De la que estuvimos acostumbrados, si llegó a la final, la... los octavos, cuartos y semis, le estuvo dando chingón y ya como en las semis y en la final, ya siempre he visto como que le pasa eso. Que, como digo, nunca baja su agresividad porque ya ves, estaba dándole con el... con el camaradita Fatene y le estaba dando con todo, carnal, con todo. Ese, brother, también se ilusió, eh, se ilusió, aunque digan que es de Colombia y que el público estaba a su favor. La neta, ese güey no iba... iba sin nada de presión, iba... Iba tranquilo, bro. Sí, iba bien tranqui y... hizo lo que le gusta hacer y mira, lo llevó a la final. Sí, carnal, sí, carnal. Lo llevó a la final, que si tuvo este apoyo del público porque era el local, o sea, se le vio un apoyo... ¿Sientes que eso pasó? Porque, te voy a ser honesto, siempre se ve una cierta ayuda del público, carnal. Eso es a lo que quería llegar. Si nos vamos a como el público ha ayudado al local, esta fue una de las veces que menos lo ayudó. Ok, sí, sí. O sea, que lo ayudaron, pero tampoco exageraron. Porque gritaban las rimas buenas y no gritaban todo. La neta, el cabrón fue a dar un espectáculo, güey. Pinches diferentes ritmos, entraba al beat, o sea, bien. Decía... Brother. Decía cuando hacían una rima básica o una repetida, él decía así como de, güey, es lo mismo. Y ese güey, la neta, andaba bien, andaba bien, andaba muy bien. Sabes, a mí me gustó, creo que sus... como te dije, hasta me enojé, me enojé, me enojé un poquito cuando lo estábamos viendo. Que te dije, güey, ¿por qué este carnal no sacó los flows que yo había reaccionado? A los flows que yo había reaccionado del señor Fatene. Este, de esos flows no se vieron hasta la final, carnalito. Y en la final lo hizo muy bien. Y en la final lo hizo muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y sus batallas... Bueno, quitando el round con canción, el round de canción, ese sí fue... Sí, ahí sí los dos... Hasta, güey, yo pienso que los jueces, ese ni siquiera lo contaron, güey. Sí, no, no, en ese no. Fue espectáculo, no lo contaron, porque no tuvieron ni cómo contarlo, porque ni siquiera estuvo parejo, güey. Tú, tú crees, yo, yo tuve esta teoría, que ese pedo lo hicieron para que cobraran lo que le pagaron al carnalito Arcángel, ¿no? Lo que le... Porque no, no fue de agrapa. Esa cadenita que traía se tuvo que pagar de un lado, ¿no? Pues, igual, igual y sí, güey. Igual y sí, además de que, pues... Yo pienso que lo que le pagaron a ese güey no fue nada tan... Un paguito, fue un pinche de pago. Sí, 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 por eso digo, como que le pago y... Redwood dijo, no, pues, ¿sabes qué? Aviéntate unas... Estás dispuesto a... Y así como que con esa confianza... Estuvo bien, nada más que lo que no se me hace chido es de que, la neta, pues... No se me hace... No encuentro la forma de cómo pudieron calificar ese round. Sí, 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 sí. Y más porque como que no fue muy claro los... Este... Se vio que el señor Fatten estaba muy confundido, ¿no? Ahí como que no sabía si era el cuatro o si eran los ocho. Y más porque el beat era como doble tempo, ¿no? Además, no sabíamos... No se sabía si... Cómo iba a ser ese round. Si tenían que entrar a la melodía. Si tenían que escucharse más o menos como lo estaba haciendo ese cabrón. O si era como el... O que iban a continuar con su patrón. El kickback de pregunta y respuesta como que fuera eso. Y tengo que hablar de lo que él está haciendo seguir su rima. Ajá. Su patrón de rima. No se sabía. Pero la verdad no... No me gustó ese round. Si lo... Si quitamos ese round, todo lo demás estuvo muy bien. Estuvo chingantísimo. Lo hizo muy bien. También la... La batalla de... De Gazir, ¿no? Con Fatten no me la he reventado toda. Pero pienso que fíjate que Gazir iba todavía más preciso que Asesino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Iba como también igual ese brother también igual iba menos presionado. O sea, sí llevaba la presión de que fue el segundo lugar del año pasado, del año anterior. Sí. Pero no llevaba esa presión. Iba todavía de... Yo creo que nada más estuvo frío en activar sus sentidos arácnidos. Ahí como sus superpoderes. Porque estaba soltando rimas, pero no eran rimas de Gazir, se podría decir. Sí. ¿Y no? Como al nivel que nos estaba teniendo acostumbrados de la última vida, carnalito. Sí, man. De la FMS, cosas así, ¿no? En esta se sintió un poquito más... No básico, pero básico al nivel que él puede dar, se podría decir. Y eso es lo malo. Siento que eso afecta mucho y eso le afectó mucho a Asesino, carnalito. Sí, mucho. Porque va con mucha presión y al final el personaje pasa a sobrepasar todo el pedo. No lo puedes controlar. Toda esa agresividad que llevaba en el face-off no la pudo reflejar en las batallas. En las batallas. Sí, claro. Iba con ese... No sé. ¿El brother de Cuba cómo se llama? El de Cuba. ¿El Reverse? ¿Reverse? Oh, Reverse, papá. No, ese brother. Güey. Loco, carnalito. Disfrutando de la rola, de cómo le estaba haciendo, la neta. ¿Qué pasa? ¿Dónde Riata se hace, güey? Yo creo que me quedo con su flow del round con Fatene, carnalito. Sí. Ese, cuando empezó ese pedo, estuvo cabronsísimo. También siento que ese brother iba despegando chido, sintió que no estaba recibiendo... Y le afectó... Sí, le afectó. Uno de los gritos del público, una de las veces. Porque después se enfocó, después de ese cierto punto, sus rimas se enfocaron en eso. En el local. Y empezó a hacer como las comparaciones que siento yo le afectaron porque se escuchaba repetitivamente como esa de que mencionó a Maritea y que a él le faltaban ovarios. Sí, sí, sí. De que yo soy Reverse y él gane lo que gane nunca va a ser Balleste. Como que fue algo muy repetitivo y ya después le mencionó que él, este, que no se había parado ahí ni Maritea ni nadie, ni nadie de estos y que mandaron al básico. Como que fue un poquito como que explotó eso y no lo dejó salir de ese vaso, ¿no? Y como que se concentró tanto en eso que ya no disfrutó de los ritmos que llevaba, güey. Y iba con todo el ritmo, carnal. Como abrió el, como abrió la batalla, iba con todo, carnal. ¿Sabes? Yo hasta en la presentación de, de, en la presentación de Mao, lo vi hasta como... Sin ser, sin ser Mao. Ok. Como cuando lo, me recordó mucho a la Red Bull que fue en Chile, bro. Ok, ok, ok. Sí que... Como que no tan seguro, ¿no? Sí, como, o sea, como que iba, iba, si iba bien, iba con muchas, con, con, como bien tan concentrado que no pudo disfrutar, bro. Claro, claro. Y iba tan concentrado en ganar que no disfrutó las, las batallas, ¿no? Hasta la rima tenía ideas, pero no las pudo, no las podía conectar como él sabe. Porque el pinche maestrazo, güey. Sí, brother. Como lo estaba haciendo, neta que me viajé a ese donde estuvo Tom, Tom Crowley, también estuvo... Oh, no mames. ¿Cómo se llama ese brother, este... ¿Arcano? ¿No? Cuando, este, cuando fue... También estuvo Arcano. ¿Qué fue la, la dos mil qué? La dieciséis, ¿no? Diecisiete. No recuerdo, no recuerdo muy bien. Algo así, ¿no? Pero también estaba el, el, un, un, este, un brother que le dijo que, que batalló... Oh, ahí estaba Nitro también, ya ves que estaba Nitro en esa también. Meta's Men, cuando lo comparó con Meta's Men. Oh, este... Es un, es un, es un, es un, es un mato moreno. Inmigrante, no. Inmigrante sí estuvo en esa también. Órale, ok. Y también estuvo, este, era un... Era como de República Dominicana, ¿no? Simón. Simón, Simón. Ese brother también estuvo... Que le tocó una... Ah, sí, güey, sí, güey, sí, güey, pero que iba vestido como con, con su sudadera, con un vinny y sudadera de camo, ¿no? Simón. De, de, de militar. Simón. Simón. Ese brother también, esa, esa Red Bull, siento que... Con su flocaribeño, ¿no? Iba bien concentrado, güey. Iba tan concentrado que no disfrutaba la, que no disfrutó las... La... Es que, es que quieras o no, tienen, tienen mucho que ganar y mucho que perder, ¿no? Sí. Eso está, hay mucho en juego, carnalito. Bueno, y vámonos con la declaración que dio el asesino, brother, en la final, ya que, ya que mencionamos eso, este, su declaración de que ya se retira, carnalito, ¿qué, este, qué opinas de eso? ¿Está bien, está mal o qué? Siento que está chido, brother. Está bien, ¿no? Se retira siendo el, el mayor exponente, el mayor exponente, y se retira siendo, pues, un campeonazo, campeón de campeón, bueno, no sé si campeón de campeones, pero, pues, la neta es... Yo creo que sí, carnalito, ya teniendo, ya teniendo tres en la bolsa. Pues, la neta, sí, está, 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 está pesado, brother, está pesado, debemos de reconocer que ahorita, como lo dijo él, ya no tiene tiempo para meterse de lleno otra vez y ganarse un podio para poder ir a la internacional, un podio nacional para poder ir a la internacional, así que pienso que se va a dedicar más a sus proyectos, a lo que trae de batalla de campeones, ¿es la que trae? Sí, sí, sí. Batalla de campeones, pienso que ya le va a meter chido a lo que es la música y todo eso, de por sí ya lo estaba haciendo bien, súper cabrón. Sí. Pienso que ahorita... Pero ya va a ser más de producción, ¿no? Más de producción musical, eventos y ese pedo. La neta, chingoncísimo, güey. Qué chingón, me gustaría que se aventara un pinche tour y que nos tocara irlo a ver aquí a Seattle, sí, me gusta, sí, va, güey. La neta, sí, güey, la neta. A Seattle, hasta incluso si hacía un concierto en Los Ángeles, chingue su madre. El tour rap solo, güey. A huevo, sí, a huevo. A huevo, carnalito, estuviera de lujo, de lujo, carnalito. Y, brother, este, el desempeño de, de otro, este, otro paisano, el señor Joyker, del Joyka, carnalito, ¿qué, qué te...? Fuck, ahí sí sentí que se la dieron. ¿Qué sentiste, carnalito? Ahí sí sentí que se la dieron a, a Mecha, ¿fue? Sí. Sí. Sentí que se la dieron a Mecha, bro, y sentí que sí se la, ahí sí se la tenía que llevar por un pelín, el brother. Sí, no, como que, como que ahí, quién sabe qué le pasó al, al Mecha, pero siento como que se, se quedó tan bien. Muy apresurada. Iba muy apresurada. Iba muy apresurada. Ya ves que, este, que hasta yo te dije como que se necesitaba calmar, ¿no? Sí, 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 iba muy apresurado y el, y el, y el Joyker, la neta, disfrutó un chingo la batalla, güey. Iba muy confiado, bro. Disfrutó la batalla, la neta, lo hizo bien cabroncísimo. Lo que no me gustó fue un comentario que dijeron que las, las rimas se escuchaban ya muy, muy repetidas, como que ya muy rebus... Sí, sí, hubo mucho esto. Exacto, el concepto, el concepto, muy reciclado. Muy reciclado, pero... El delivery era diferente, ¿no? Pero pienso que la batalla lo ameritaba, ¿no? Siendo que, aunque las haya reciclado, como sea, pienso que se me hizo un free real, porque, bro, lo estaba haciendo en ese momento, quizás a lo mejor sí recicladas, pero no recicladas necesariamente, sí, a lo mejor los conceptos o lo, como lo, lo, lo pudo ver, como tiró las barras, a mí no se me, no lo sentí muy, muy repetitivo, digamos. Sí, sí, sí. Lo sentí bien, lo sentí acertado, que lo hizo bien. A lo mejor, por muy poquito, yo pienso que se la llevaba yo y que me siento que se... En la de, digamos, Asesino y Chuty, pienso que así como les dieron la réplica... Así tenían que dar la réplica para el otro, porque era muy poco. Ya ves que antes de la réplica de Asesino y Chuty, yo sentía que Chuty había perdido por esas, como ese, como que no estaba controlando ya la base, sus emociones. Es que también a Asesino no les ayudó mucho su primer minuto, ¿no? Ajá, sí, no, 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 no les ayudó. Se quedó por un poquito debajo, pero como a Joker, yo sentí que sus dos... Dos minutos estaban sólidos, carnal. Estuvieron bien, estuvieron bien. Y más porque fue respuesta el segundo round y dio respuestas, carnal. Y le metió todo, le metió una puesta en escena bien verga, güey, le metió un flow bien chingón. Esta vez no hizo lo que no quiere, lo que... Lo que habíamos dicho, carnal. Lo que nos gusta que hace ese güey, que se... Que quiera meter el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, porque de repente es como que se... Como que no lo completa y eso hace que él se... Que le descompense toda su barra, todo su rap, todo su rapeo. Salga fuera de tempo y todo el pelo. Y esta vez no lo hizo y lo sentí... yo sé que él también sabía que se la llevaba y al final dijo pues chingue en su madre, desde la quincea me quedo a gusto porque lo hice muy bien la neta lo hizo de poca madre a huevo carnalito, a huevo y bro, yo creo que eso fueron como los highlights de lo que pasó en la red bueno, de lo que me llamó más a mi la atención que quería ver ahí, tú que opinabas la neta a mi me latió un chingo sentí culero que la neta le haya tocado a Jota con Asesino, porque siento que Jota iba iba bien, también esa era una batalla que ya se han dado muchas batallas en internacionales también no fue algo bueno porque hasta eso de, ya ves la que Asesino trató de tirarlo de la botella hasta ni le salió porque como que no, no, no como que los dos estaban muy muy fríos en esa primera batalla todavía que les hubiera tocado en semifinales a esos cabrones ya iban a ir yo creo que no fue una buena batalla de octavos fue una buena batalla pero no para octavos si, si, si esa no era una batalla de como de octavos porque Jota ni siquiera sacó la magia carnalito no no sacó magia para nada bro esos esos lentes de extraterrestre que llevaba no le ayudaron en nada bro no y Jota iba bien iba con todo el flow bro iba con todo bro iba bien rapero más rapero que nunca viste la presentación que soltaron el día anterior de cuando hacen el cypher simón rapper bro de rapper al cien al cien carnalito oye y que me dices del del mecha haciendo el pinche beatbox no ay no pasadísimo de madre carnalito pasadísimo de madre bro yo creo que esta esta internacional dejó mucho de que hablar mucha polémica pero bueno pero bueno muchas buenas noticias están en progreso todos y algo que nos gustó mucho más chingo fue la la como se llama la conferencia que tienen después no la conferencia los los comentaristas o los comentaristas el brother no 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 me puedo acordar de su nombre pero el brother argentino la neta me hizo sentir en un pinche reportaje ya me tenía que ir porque estaba pero me quedo nada más por escuchar ese brother estaba gaviria también que pinche look ya se ve bien diferente super diferente estaba el juan ortelli verdad simón simón y la muchacha no recuerdo el de colombia creo que era una no recuerdo el nombre de la muchacha pero la neta el más chingón de todos el comentarista el que estaba bien prendido brother no sé cómo se llama ese güey pero estaba haciendo su trabajo espero que le hayan dado un extra por cómo hizo las cosas manejó el pinche micrófono y las cámaras y las preguntas y la forma de enfocarse a los temas y todo eso que chingón si la neta si la neta si ya ves que estábamos aquí que que cada vez que hablaba brother era de que su energía te hacía voltear a ver de lo que estaba comentando aunque repetía lo que ya habían dicho él lo hacía sentir como con una cierta emoción carnalitoso ey un saludote a ese carnalito yo creo que lo voy también al ingeniero al ingeniero skipper oh si al skipper ey verlo verlo ahí de 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 caster de caster de caster chingoncísimo chingoncísimo la neta un saludote a toda la banda de de Perú la muchacha que estaba con él si me parece que sí si creo que sí bro no estoy tan seguro no estoy tan seguro nada más que sí les tengo un reclamo brother a ver a ver a ver porque nunca hicieron que que se cambiara la chava de botitas rositas no no mames parecía como si estuvieras viendo un target todo el tiempo verdad esas botas esas botas rositas ah ya me habían enfadado carnal ya me habían enfadado brother porque era lo único que yo veía cada vez que aparecían en pantalla brother la verdad ya ves que siempre tienen este ya ves que esta la de la de España como se llama la la muchacha la presentadora no no la no sé cómo se llama no te acuerdas no te acuerdas cómo se llama no no me acuerdo bueno pues ella este tenía diferentes outfits oh Simón durante la noche durante las batallas y esta muchacha que estuvo presentando que nada nada en contra de ella hizo un buen trabajo oh la muchacha la monenita verdad la de Simón este la que siempre presentaba con embaca no me acuerdo de su nombre Queen Mary Queen Mary y yo iba a decir Mary bueno bueno a ella tenía diferentes cambios de outfit y esta muchacha que estuvo presentando que hizo que hizo un trabajo fenomenal no cambió de outfit y esas botitas oh shit bueno a bueno a mí nada más fue que de que yo nada más así pasaban como en en este en 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 la pantalla y eso era como que a lo que te dirigía a tu también el brother de Colombia que trabajo excepcional analizó el cabrón hasta le marcaba como entraron la pista a los participantes cabrón fue estuvo de maravilla su coordinación con la muchacha anunciándole los patrones y todo eso hasta incluso ellos en la final se vieron como que hicieron un buen trabajo ayudándoles a que no se viera tan awkward si si la neta si alrighty brother pues eso fue mi gente nuestra opinión de la red bull internacional Colombia 2023 algo que tuvo polémica tuvo veredictos que gente no le gustó este a otra gente si le gustó ya ves que hasta con los streamers ahí hubo polémica de que unos estaban en contra de otros si alguien está en contra de nosotros a nosotros no nos importa porque esta es nuestra opinión mi gente así que si tú quieres dejar tu comentario tu opinión déjala en la cajita de comentarios en la cajita de descripción ahí va a estar todos los enlaces los links para nuestras redes sociales y también para este la página de Linktree ahí váyanse a suscribir y también ahí si quieren encontrar las las redes sociales más fácil a Linktree click y aparecen todas mi gente también ahí aparecen las redes sociales de mi carnalito el 5CRA síganos en todas las redes sociales lo repito como elmerrapengames y contáctanos por correo electrónico a elmerrapngames arroba gmail punto com lo repito elmerrapngames arroba gmail punto com mi gente y a mi carnalito el 5CRA ¿dónde te sigue la raza bro? pandilla y hace la sábana síganme en Instagram Facebook y TikTok como Hernán Morán a huevo mi gente esta fue nuestra opinión espero les haya gustado este dejen su comentario recuerden el emoji de la caquita la caquita esa es la especial de nosotros la gucchieta aquí en Washington mi gente la WA la controlamos ya se lo saben la 509 está en el cantón brother muchas gracias y mi gente espero y se le estén pasando chido bye bye y Gracias por ver el video.